... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy Comité del Pueblo muchachos Así que bienvenidos a este tour Entrando en Barrios Peligrosos de la ciudad de Quito Aquí ahora Comité del Pueblo Vamos a ver cómo nos va a ir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando en una conversación te preguntan ¿A dónde vas? Y tú le respondes al Comité del Pueblo Todos exclaman ¡Wow! ¿Tendrás cuidado ahí? ¡Es peligrosísimo! Es que a veces las diligencias nos obligan a ir a ciertos sectores de la ciudad Pero de este barrio se escucha cosas como Asesinatos, venta de drogas, peleas en las calles, robos a mano armada, Arranchadores, pandillas y microtraficantes que se pelean por controlar el lugar Y da mucho miedo también porque ahí se concentra mucha gente negra Y con esto no soy racista Simplemente viven los negros malos Que andan por la vida haciendo daño Tal vez mucha gente quiteña no conozca este lugar Por el temor de lo que se escucha aquí Y se dice también que aquí existe una calle o barriada Que es tierra de nadie Se llama la invasión Y esta calle es tan, pero tan peligrosa Que ni la policía se atreve a ingresar Tan alto es el grado de inseguridad de esta calle Que está controlado por esta gente Muy aparte de todo lo malo que existe En la calle principal, en la avenida Jorge Garcés Esta calle está llena de comercio Puedes encontrar full productos de todo Buenos, bonitos y baratos Ropa, tecnología, zapatos, línea blanca Y una que otra cosa rara En la calle de los comerciantes Si hay patrullaje policial Y al menos ahí si te sientes seguro Y puedes comprar tranquilo Pero igual les recomiendo tener mucho cuidado Si vas a comprar aquí en el comité del pueblo El problema en sí es en los alrededores del sector Y en la calle de la invasión Si te ven nuevo por el lugar The lake se te van a cargar Y cualquier cosa te puede pasar ahí En fin, sin más preámbulo Vamos a recorrer estas calles del norte de la capital Y si me metí a la invasión En el transcurso del video lo sabrán Bienvenidos al episodio 2 De entrando en los barrios más peligrosos de Quito En este caso, el comité del pueblo Bueno locos Iniciando este video caminando por la calle principal Lo que alcanzo a ver mi primera vez por aquí también Es que hay muchísimas ventas Ventas de todos De tecnología, de frutas, de ropa Carnicerías O sea aquí Puedes encontrar cosas de todo lo que tú quieras Y económicas Eso es lo que me estoy dando cuenta al momento Todo bien Vamos a seguir adentrándonos a este barrio Voy a llegar a esta calle Llega hasta un mercado Que hay acá abajo al final Y de ahí se sube por un lugar Que le llaman la invasión Y ahí es, por así decirlo Donde están todos los La mala gente de aquí del barrio Del comité del pueblo muchachos Entonces eso, eso ahí Ahí si no sé qué esperar la verdad Veamos cómo nos va ahí Iniciando este video aquí En la calle principal del comité del pueblo muchachos Así que pilas, pilas Pilas a la invasión Que ahí es Como le llaman El nombre mismo suena llamativo Y medio muy aterrador La invasión Entonces bueno Eso, eso muchachos Locos, bueno He llegado al final De la calle principal Y estoy aquí En el mercado Miren de fondo Ahí como se dice El centro comercial Comité del pueblo Cachan y Y bueno Va a coger esta Esta calle de aquí Locos Y se que sube a la invasión Más o menos Miren esta calle Entonces esta calle de ahí De hecho aquí es la parada De los buses del comité del pueblo La última La de la alborada Que dice ahí Y así este Sigo caminando Por la vía Esta de aquí Que viene de la principal Y aquí está Miren el mercado de aquí Del comité Y aquí la parada Entonces de aquí Por aquí Ya me cuenta la gente Que es ya conflictivo Por arriba Vamos a ver Cómo nos va Muchachos Caminando aquí En las calles del comité del pueblo Por primera vez Y aparte de eso Uff Veamos cómo nos va En la invasión La invasión Entonces La invasión Más arriba Bueno locos Vean ahí Comité del pueblo Increíble Lugar Aquí Pisando por primera vez Hasta el momento Todo bien No ha pasado Es nada Muchachos Sip No ha pasado No ha pasado No ha pasado Sí No 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 Miren, estoy metiéndome en una calle sin salida, se dice que la invasión es así más o menos la calle, sin salida y full cosas feas, atrás creo que hay una quebrada, bueno, 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 ahí sigamos viendo. Voy a ver amigos hasta donde va esta calle, parece que es una quebrada esto, bueno, hay pequeños teléfonos allá, sí, no, miren. Hay casas hasta abajo, cachen, casi al filo de la quebrada, hasta el filo de la quebrada, cachen ahí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!